Sí, tú sabes quién llegó Hay que relajarnos hasta la mañana Oye muchachita que llego el tren bala A relajarnos hasta mañana Oye muchachita que llego el tren bala Hay que relajarnos hasta la mañana ¿Cómo baila Chichi? Ay, ¿cómo baila Juana, mi hermana? Oye muchachita que llego el tren bala Vamos a relajarnos ¡Vamos! No pretendo yo ofenderte con esta canción Ya tengo un año y voy por dos Mano pa' arriba llegó el timbo Te lo digo de verdad Yo siempre canto con amor Por eso entregaré El tren bala ya comenzó Mano pa' arriba llegó el timbo Algunos dicen que son firmes Y otros dicen que son bambas Por eso yo te canto mami Por eso yo te digo Yeah, 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 yeah Mano pa' arriba a todo el mundo Tú sabes quién llevo El callejero con sabor A recogerse que llegaron ya Llegaron los timberos de verdad Llego el tren bala Y mano pa' arriba Tú eres el firme Ahora te dicen el bamba Oye Hacer este bola ¿Cuál es tu Mario? ¿Cuál es tu misterio? Si a mí me quieren en el Juma y Francia Tú eres el firme Dicen Dicen que eres el firme Mamá que ¿Cuál es tu Mario? ¿Cuál es tu misterio? ¿Cuál es tu misterio? ¿Cuál es tu misterio? Si a mí me quieren en el Juma y Francia ¿Para qué? Tú eres el firme Sabe que yo soy el rey Chimbón El dueño de los barrios con sabor ¿Cuál es tu Mario? ¿Cuál es tu misterio? Si a mí me quieren en el Juma y Francia